Hercules Impulse 500 vs DDJ-400 ¿Cuál es la mejor consola para comprar iniciando en el mundo DJ? Vamos a descubrirlo en este video Yo soy el profe de la Academia Elite School y de la tienda Elite Store DJ Si quieres comprar algunas de estas dos consolas La tenemos en venta aquí en mi tienda Elite Store DJ en Bucaramanga, Colombia Y por otro lado, si quieres aprender a utilizarla y sacarle el jugo Sacarle provecho a todas las funciones que tienen Pues te invito a que estudies con nosotros en la Academia Elite School DJ Empecemos con este video Las dos consolas son de dos canales Así que vamos a ver donde están las diferencias entre una y otra Evidentemente, el tamaño de la Hercules es un poco más grande Aparte de eso, los pads en la Hercules son multicolor Mientras que en la DDJ-400 solamente son de color rojo En la parte del Cube y Player tenemos acostumbrado a que Pioneer lo coloca de forma redonda Aquí en la Hercules está de manera cuadrada Pero igual el tacto es apenas más que suficiente El tamaño del plato entre los dos es igual En la Hercules se siente un poco más realista Como si se tratara de una tornamesa Mientras que en la DDJ-400 se siente más ligero, más de plástico Como más suave, por así decirlo En la parte del Pitch Las dos consolas tienen prácticamente el mismo tamaño Sin embargo, noto que es más suave en la Hercules Es mucho más suave moverlo Pero en la 400 es un poco más largo Multifunción Significa que los pads van a cumplir múltiples funciones Como HotCube, BitLoop, BitJump y Sampler Aquí también está presente de manera igual en la Hercules En HotCube, Loop, Slicer y Sampler Y junto con el Shift De las dos consolas pueden cambiar las funciones Así que en esta parte está prácticamente igual Aquí en la Hercules, en la parte superior Tenemos tres funciones que no están presentes en la DDJ-400 El modo vinilo, el modo slip y el modo quantize El modo vinilo significa que el plato se va a comportar como una tornamesa Haciendo scratch o backspin Mientras que en la 400 no está presente físicamente esa función El modo slip te va a permitir que hagas un scratch, un backspin Un salto en alguno de los HotCube Y la canción en segundo plano se va a seguir reproduciendo Esa función no está físicamente en la 400 Y el modo de quantize nos sirve para ajustar Que cada beat encaje perfectamente en la rejilla del grid Para que todo nos funcione de manera correcta En cuanto a los tiempos musicales Esa función tampoco está presente en la DDJ-400 La parte de hacer un loop en la Hercules Impulse 500 Se puede hacer de manera manual In para empezar el loop Out para finalizarlo O girando esta perilla hacia la izquierda o hacia la derecha Usted multiplica o divide los loops Cuando oprime ahí automáticamente se activa el loop La parte de la DDJ-400 está aquí en la parte superior Usted también puede hacer un loop manual Empezando o finalizando el loop Multiplicarlo o dividirlo con alguno de estos dos parámetros También volver al loop que usted había hecho O liberarlo Y aquí tenemos el sync El botón que le sincroniza usted automáticamente Las dos canciones En la Hercules también está presente el botón del sync Pero con una doble función Y es que cuando usted oprime el shift Y oprime el sync Se activa el master tempo Para evitar que la canción cambie la tonalidad Cuando usted pone muy rápido o muy lento el track La función de master tempo También está presente en Rekordbox Pero no físicamente Aquí en la consola no lo hay Lo que cumple esta este botón como doble función Con shift y bet sync Es poder cambiar los rangos del pitch En la parte del mixer Podemos ver que es de dos canales Se ve un poco más grande aquí en la Hercules Impulse 500 Y vamos a ver cuáles son las diferencias Pues bien El recorrido de Hercules es un poquito más corto Que en la DDJ-400 Es una cuestión de milímetros Casi ni se percibe La preescucha está presente en los dos equipos Y también tiene la parte de filtros Las cuales se pueden cambiar directamente En el programa Rekordbox Por otro efecto Y aquí lo podemos cambiar directamente En la consola con alguno de estos cuatro efectos Cabe resaltar que el botón del filter De la Hercules es mucho más grande Y es mucho más cómodo para utilizar Después seguimos con la ecualización Que está presente en las dos consolas Bajos, medios y altos Y la garancia Lo que tiene normalmente un canal De un mezclador DJ En la parte superior También comparten la misma distribución Para cargar las dos canciones Aquí tenemos los botones de Load en la Hercules Y aquí tenemos los botones de Load en la 400 El botón del browser de la 400 Es bastante pequeño Mientras que en la Hercules Es un botón mucho más grande Y aparte de eso Se ilumina alrededor Esto hace que utilizar la función De buscar una canción Sea mucho más cómoda También podemos ver el boometer El boometer que son aquellas luces Que prenden Para indicarnos a nosotros La señal de una canción En un canal Podemos ver que está presente En los dos equipos Sin embargo podría decir Que está mejor iluminado En la Hercules Y como si fuera poco No solamente me ilumina La parte del canal Sino que también me va a iluminar Aparte el master La de DJ400 solamente tiene un boometer La Hercules tiene dos Uno para cada canal Y uno de la salida de master Ahora la de DJ400 Aquí en la parte derecha del mixer Tiene un banco de efectos Que lo hace muy similar A una kit DJ RX Y eso le gusta mucho a los DJs Aquí activamos o desactivamos el efecto Damos volumen al efecto Elegimos donde lo aplicamos Si al canal 1, 2 o al master Seleccionamos el tipo de efecto Cambiamos del tiempo del efecto Entre menos y más Y ese banco de efectos No la tiene la Hercules Impulse 500 Por lo cual Desde mi punto de vista La de DJ400 tiene más efectos Sin embargo a cambio de eso La Hercules te va a ofrecer Otras cosas que no tiene la 400 Como por ejemplo Poder modular desde el panel frontal El volumen del micrófono Poder ecualizar el micrófono En las frecuencias altas y bajas Eso no lo tiene la 400 Y aparte de eso Tendrá una entrada auxiliar A la cual yo también le puedo aplicar un filtro Esta parte de conexiones De entradas externas Es fundamental Porque en el momento En el que el computador Se te congele O el programa moleste Tu puedes tener una entrada auxiliar Con algo sonando Por ejemplo con un celular Y puede ser tu plan B La de DJ400 no tiene entradas auxiliares Así que si se congela el programa Pues ya ahí quedaste Ahora en cuanto al volumen del máster Podemos modularlo de esta perilla en la Hercules Y en la 400 pues también está igual Podemos preescuchar la mezcla del máster En la de DJ400 También en la Hercules Impulse 500 Y la mezcla en los audífonos También es posible Y aumentar o disminuir el volumen De los audífonos Está igual En los dos equipos Así que a modo general La 400 trae mucho más efectos Pero la Hercules Impulse 500 Te ofrece más alternativas En conexiones Y en manipulación del micrófono Y una entrada auxiliar Cabe resaltar también Que la DJ400 Solamente tiene una salida De mini jack Para conectar un audífono La Hercules Impulse 500 Te permite conectar Dos audífonos Por el plus pequeño Y por el plus grande Es decir De un octavo Y de un cuarto En cuanto a conexiones de audio La Hercules Impulse 500 Es superior Tiene una salida master RCA Y una salida también jack La 400 solamente tiene una salida RCA En la Hercules tenemos Dos En la parte del micrófono Tenemos la entrada De un cuarto Y aquí también la tenemos En la 400 Así que está igual Aquí hay una gran diferencia Y es que la Hercules Tiene una entrada auxiliar Que puede ser de RCA O 3.5 La de DJ400 No tiene ninguna entrada auxiliar Así que la Hercules gana Bueno esto ha sido todo por hoy ¿Qué les parece DJ400 versus Hercules Impulse 500? En resumen La Hercules Impulse 500 Es una mejor máquina Para mí Pero la de DJ400 Me gusta mucho Porque trae muchos más efectos En el programa Rekordbox Es una decisión Un poco difícil Pero seguramente Ustedes en los comentarios Van a dejar su opinión A ver cuál de estas dos máquinas Prefieren Nos vemos en un próximo video más Listo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!